La Navidad Humana es cultura en Bogotá y te presenta espectáculos de primer nivel 4 países invitados 3 grandes festivales navideños 20 fiestas navideñas locales y 1750 artistas en escenarios, parques, plazas y barrios de la ciudad Disfrútalos en paz con toda tu familia porque en Navidad pasan muchas cosas Vívelas en Bogotá Alcaldía Mayor Bogotá Humana Gracias por ver el video